¡Vamos a llenar costales de generosidad! Queremos que las familias más vulnerables de la ciudad tengan una Navidad feliz. Dando un poquito de lo que tú tienes, ¡podemos lograrlo! Estaremos recibiendo alimentos no perecederos, juguetes y ropa de invierno nueva hasta el 12 de diciembre, en las instalaciones del DIV de Monterrey, ubicado en la colonia Loma Larga. Para más información, comunícate al 51028600. ¡Monterrey, la gran ciudad! ¡Gracias!